La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas realizó la entrega del Premio Tenamastle 2021, reconocimiento que se hace a personas físicas y morales que se han distinguido por realizar acciones en defensa de los derechos humanos. En ese tenor, el premio fue entregado a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, María de la Luz Domínguez, expuso que estos colectivos buscan la justicia y la paz, pues en México se han aumentado exponencialmente las desapariciones. Así lo confirman los datos de la Secretaría de Gobernación, pues a la fecha existen 92.884 personas desaparecidas. Sin embargo, el Estado mexicano no ha brindado las garantías para prevenir, investigar, sancionar y erradicar el fenómeno de la desaparición de personas. Tampoco ha cumplido con su obligación en materia de reparación integral de las víctimas. Por ello, se han tenido que organizar en colectivos de personas desaparecidas para compartir su dolor y para exigir a las autoridades de seguridad pública, procuración de justicia, servicios forenses, búsqueda de personas y atención a víctimas, el cumplimiento de su deber. La Ombus Persson señaló que los colectivos premiados han realizado búsqueda en campo en diversos municipios, hospitales y penales del Estado, así como en otras entidades federativas, en conjunto con otros colectivos de búsqueda. Por dicho motivo, los consejeros y consejeras de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas determinaron otorgar el Premio Tenamasle 2021. Hoy en Zacatecas existen tres colectivos de personas desaparecidas denominados Familias Unidas en busca de una esperanza y amor, Zacatecanas y Zacatecanos por la Paz y Amor, Esperanza y Lucha, a los cuales la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas, las señoras y señores consejeros reconocemos por su esfuerzo, labor y lucha incansable en pro de la localización con vida de sus hijos, de los hijos y las hijas de sus compañeras de lucha. Cabe destacar que en el año 2019 el premio fue otorgado a la Madre Superiora de la Villa Infantil Sagrado Corazón, Clara Mota Cancino, por las obras de caridad hechas en dicha institución, donde atienden a los niños y niñas maltratados y les dan sustento alimenticio y hogar. Con imágenes de Ángel Lara para Meganoticias, Emilia Muñoz. ¡Gracias!